Personería Municipal exige a la persona o las personas que están envenenando perros y gatos en el municipio que se acuerden que tienen derechos los animales también y que esto es un delito. Se sigue presentando envenenamiento de perros y gatos en Fusagasugá. La ley que ampara el bienestar de los animales establece una pena de 12 a 36 meses de prisión e inhabilidad especial de 1 a 3 años y multa de 5 a 60 salarios mínimos vigentes para quien cause la muerte o lesione gravemente la salud o integridad física de los animales silvestres, domésticos y amansados. Un llamado de atención, un llamado de alerta. Los animales, los perros y gatos son seres vivientes. Ellos no tienen la culpa de que puedan ensuciar o puedan de pronto seguir sus instintos. Se les recomienda a los dueños y los que están encargados del cuidado de estas mascotas que controlen a sus mascotas y permítanles vivir en comunidad. Aquella persona delincuente que está haciendo estos actos de barbarie con los animales, que está exterminando a unos animales, le pedimos que recapacite, así como le vamos a pedir a las autoridades que estén muy pendientes de estos sitios donde se han presentado estos inconvenientes. En Fusagasuga existe el Comité de Defensores de Animales. Se está trabajando para que los animales en Fusagasuga tengan unas condiciones de vida que les pueda permitir convivir con todas las personas. Para que dejemos de ver perros en las calles y gatos en las calles sin ningún cuidado, se está trabajando para eso. A estas personas que están inconformes con estos animales en las calles, les pedimos que confíen en las instituciones y que sobre todo permitan que unos seres sigan viviendo. Nadie es dueño de la vida de nadie. Uno no puede exterminar a otro ser viviente. Uno debe tener un corazón para compartir y para disfrutar. Uno no puede acabar con un ser viviente. Le pido a la comunidad que esté pendiente y cada vez que haga algo sospechoso, lo denuncie. No permitamos que esto se siga convirtiendo. Así como nosotros tenemos derecho de compartir este mundo, los animales también lo tienen. Y no vamos a permitir que unas personas que no están acordes en la sociedad sigan delinquiendo en nuestro municipio. Un llamado muy especial para que defendamos los derechos tanto de las personas como de los animales. Clínica Loyola está presente en el municipio con los mejores especialistas y la mayor tecnología para todos sus pacientes en implantes dentales. La Clínica Loyola ofrece todos los procedimientos en cuanto a ontología y adicional a eso, cuenta con un lugar donde el servicio es especial para pacientes con alguna discapacidad. Si la Clínica Loyola aquí en Fusagasugá está adecuada para atender pacientes de la tercera edad hoy en día tan necesitados en la rehabilitación oral. Si una persona asiste a centros odontológicos y le dicen que por falta de hueso no se puede realizar procedimiento, ¿qué le ofrece la Clínica? Nosotros a través de maquinaria especializada y a partir de la sangre de cada uno de los pacientes obtenemos los factores de crecimiento y producimos formación de hueso y tejidos blandos. Entre los procesos y servicios que ofrece la Clínica Loyola, ¿cuentan con tecnología robot? Claro, nosotros hemos implementado un robot que se encuentra en zona franca donde escaneando con tecnología obviamente de punta en boca podemos lograr transportar esa imagen por computador al robot y el robot puede tallar los materiales como circonio, alumina y metales logrando una apariencia estética perfecta. En procedimientos de estética, ¿cuál sería el proceso de la clínica? Bueno, Fusagasugaba, tenemos todo el servicio de valoración con los cirujanos plásticos reconocidos, directores de hospitales como San Ignacio y San Rafael. Contamos con un centro quirúrgico en la ciudad de Bogotá, en el antiguo country, donde somos certificados en calidad ofreciéndoles una garantía para toda la vida de los procedimientos que realizamos en cirugía plástica. Doctor, entonces, ¿dónde pueden llegar las personas interesadas y en qué horario? Bueno, nosotros estamos ubicados frente al terminal de transportes de Fusagasugá, detrás del pueblito fusagasugueño en el barrio San Jorge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!